hola saludos bueno esta es una segunda parte del plan de compensación de la compañía de pharmacy y hoy les voy a hablar sobre el bono de liderazgo este bono es un poquito más difícil de entender pero si sigues paso a paso si quieres tomar nota en tu libreta te voy a dar un ejemplo hoy si ves aquí que dice director te voy a dar el ejemplo sobre la posición de director pero sería a lo mejor los porcientos bueno a lo mejor no los porcientos son diferentes para posiciones como oro platino esmeralda diamante ok así que solamente hoy voy a explicar director para que tengas una idea de cómo es este bono de liderazgo este mono vas a trabajar primera segunda tercera cuarta generación qué significa esto primera generación son las personas que tú reclutas personalmente la segunda generación son las personas que reclutaron tu primera generación y así sucesivamente la tercera los que la segunda reclutaron y la cuarta los que la tercera reclutaron ok así que vamos a ver primera segunda tercera y cuarta generación ahora este plan de la de compensación me dice que para la posición de director la primera generación vamos a trabajar el 4% no te explico cómo lo vamos a hacer segunda generación el 3% cual tercera generación el 2 y la cuarta generación 1.5 por ciento y vuelvo y repito esta es la posición de director a los porcientos son diferentes para la posición de la la ya les repetí latino oro diamante esmeralda son diferentes por ciento pero hoy te voy a hablar solamente de esta posición de director ahora te voy a explicar aquí esta primera generación tú vas a tomar todos primera generación los que tú reclutaste tú vas a tomar todos los los volúmenes de grupo de las personas que están al 25 al 22 y al 18 si tienes en tu primera generación empresarios que están al 25 22 y 18 vas a sumar todos sus volúmenes de grupo porque por ahí vamos ahora vas a ver en tu segunda generación todos los que están al 25 al 22 y 18 y vas a sumar esos volúmenes de grupo luego tomas la tercera generación y haces lo mismo ok así sucesivamente donde tú puedes conseguir esta información es más fácil tú vas a tu back office entras a un índice que aparece en el lado izquierdo entras a activity report y vas a bajar el excel la página en excel que te va a traer información vela sobre todo tu negocio esta página de excel tienes que darle enable editing verdad para poder editarlo y luego entonces vas a ir a la última columna y vas a quitar todos los online customers vuelves al frente y entonces vas a comenzar a buscar tu primera generación solamente y vas a quitar vela en el filtro vas a quitar la segunda la tercera la cuarta todas las generaciones te va a quedar solamente con la primera generación luego vas a ir a los porcientos y vas a que a dejar solamente los que están al 25 22 y 18 y ahí va a tener la data es bien sencillo simplemente es practicar es buscarlo uno no se puede ahogar en un vaso de agua simplemente usted va a ese índice a la izquierda activity report ese activity report te lo baja en su computadora te recomiendo que lo hagas en la computadora luego que abras esa página en excel en esa aplicación de excel le vas a dar enable editing si no le das ahí no vas a poder trabajar esa página luego vas al final y eliminas en el filtro todos los online customers vas a dejar solamente beauty influencers lo que le das 6 vuelves al frente y vas a buscar una de las columnas donde vas a ver que tiene un numerito 1 corrido número 2 número 3 esas son tus generaciones pues vas a ir al filtro arriba la flechita y vas a quitar todas las generaciones para dejar solamente la primera generación ok ahí vas a obtener esa data luego la segunda hace lo mismo con la segunda y hace lo mismo con la tercera generación cuando tengas esa información es sencillo vas a sumar todos los 25 22 y 18 si tuvieras si no tienes pues no lo hay pero si tuvieras de todas estos por ciento 25 22 18 si tienes de todos los sumas ese total lo escribes en un papel luego coge tu segunda generación subas todos esos volúmenes de grupo de 25 22 18 de tu segunda generación ya tienes estos dos números verdad aquí total de volumen de grupos de aquí total de volumen del grupo de aquí y entonces lo vas a restar ok esa recta la vas a multiplicar por 4 por punto 0 4 de aquí el punto 0 4 y ese dinero es el que vas a recibir de bono de liderazgo aquí de primera segunda generación ahora vamos a la tercera segunda y tercera este total y este total lo vas a restar y esta diferencia la vas a multiplicar por punto 0 3 y eso que pede es el dinero que vas a ganar de bono de liderazgo así mismo si tuvieras en la cuarta generación si tuvieras 22 25 22 y 18 haces el mismo proceso y restas estas dos ok del tercer y cuarta generación y así puedes saber cuánto vas a recibir de bono de liderazgo ahora otro punto que no pude explicar en mi primer vídeo lo puedes buscar te suscribes a mi canal y cada vez que yo subo un vídeo vas a recibir la notificación verdad para que sigas añadiendo el valor a tu negocio si eres empresaria o empresario de la compañía de pharmacy ahora puntos laterales esto yo no lo expliqué en el primer vídeo vamos a explicarlo bien sencillo side points en inglés puntos laterales yo voy a trabajar solamente tres posiciones ok tres posiciones pero tú puedes ir a tu libro donde está el plan de negocio y puedes ver entonces las siguientes posiciones pero para que cojan una idea de cómo es que se buscan los puntos laterales para director necesitamos 1500 en puntos laterales 1500 oro 2500 latino 2500 de donde yo voy a sacar estos números estos números tú vas a ir a tu primera generación a tu primera generación y vas a tomar toda en tu primera generación los que están en 25 en 22 y en 18 y se lo vas a restar a tu volumen del grupo mira este ejemplo yo tengo a lola lola nina y ya así yo tengo en mi primera generación primera generación significa personas que yo recluté personalmente yo tengo a lola en 18% yo tengo a nina en 22% y yo tengo allá así en 25% lo que eso es lo que yo voy a trabajar en puntos laterales los que tengas en 25 en 22 y en 18 tengo personas en 15 no vas a trabajar eso lo vas a dejar tranquilo vas a trabajar 25 22 y 18 que vamos a hacer con los que están en 25 todos esos volumen del grupo tú se lo vas a restar a tu volumen del grupo todos los que están en 25 tengo una solamente una va a restar tengo 22 vas a restar tengo 3 3 3 vas a restar todas las que están en 25% 22 vas a tomar el mayor tengo dos personas en 22% pues el mayor el volumen del grupo mayor ese es el que vas a trabajar 18 por ciento 18 por ciento tengo una sola persona en 18 por ciento pues vas a trabajar esa única tengo dos en 18 por ciento pues vas a tomar el mayor el volumen mayor de los grupos que están en 18 ok pues ya tengo mis números tengo dos mil doscientos del grupo de lola 18 por ciento tengo tres mil tres y tres mil setecientos del grupo de nina 22 por ciento y tengo cinco mil volumen del grupo del grupo de ya así que es un 25 por ciento como yo voy a determinar cuál es la cuánto tengo de puntos laterales pues yo voy a restar yo voy a tomar mi volumen del grupo y le voy a restar el grupo de ya así el de nina y el de lola ok que fueron los de 25 22 y 18 25 todos 22 el mayor 18 el mayor ahora restamos 44 mil que verás en mi volumen del grupo menos 2200 menos 3700 menos 5000 tengo un total de 33 mil 100 cuántos puntos laterales yo necesito para tener mi posición de director 1500 los tengo si los tengo si estoy en posición oro yo necesito 2500 tengo los puntos laterales tengo los puntos laterales si los tengo platino necesito 2500 tengo los puntos laterales si los tengo ahora qué significa esto tengo los puntos laterales estoy activo con 125 puntos estoy en el 25 por ciento esos tres requisitos pues entonces yo puedo tener mi bono de liderazgo tener mi bono de liderazgo ok así que yo espero que los haya ayudado y que añadan valor a su negocio a través de esta información que estamos compartiendo a través de estos videos compártelo suscríbete al canal dale ahí a la campanita para que cada vez que yo subo un video pues tú lo veas ok bueno gracias mucho éxito y y y y y y y